Grupo Cero Televisión De Enrique Molina ¿Pero acaso no te hundes en el mutismo viscoso de una ciénaga que gira lentamente, sin fin, un estallido de luciérnagas fúnebres, un burbujeo de sangre que fermenta, y ese silbido de serpentario del sol sobre tu alma? Y esa carcajada del gallo en la aldea arrasada, un estertor, un espasmo de relámpagos del alba, esa sonrisa del gallo en la paja del techo en llamas, semejante sonrisa de cráneo a la intemperie. Ese país sale desnudo de entre los pantanos, echa sale la herida, balancea esas tiernas muñecas de la jungla, que hacen vibrar entre las cañas la lenta desgarradura de tu risa, como una larga hoja brillante y fría hasta los huesos. Deja atrás la pelambre suicida de esa tierra de leches mortales, llena de cosas tan antiguas que flotan en sueños y se desvanecen para aullar con el humo y la sentencia que te sigue como una flor caníbal entre los tizones de la noche. La bala verde de las hojas, la bala negra de la tierra, la bala líquida del agua, la bala de los astros y del viento, y la bala de la fiebre y de los perros que ladran alrededor de tu cadáver, la bala del pantano y el niño asesinado, la bala del loro y la tortuga, y del polen de cada planta, y la bala del té, y de la negra olla de barro, y de las ropas, y la bala del pájaro, y de la escoropendra, hasta la bala insomne de la luna, hasta las mismas balas de ese pueblo de sombras invencibles, todas buscándote con tu latido, y ese incesante sol de dolor y de eterno retorno. Escucha los fantasmas de esa luz excesiva que hace traslúcidos tus huesos, cada oleada de sangre exiliada de un mundo de alimentos envasados, jarros de cerveza, el movimiento de tu raza, y ahora tan solo ese murmullo de hojas, esas manos impunes que destapan las cloacas de la muerte. ¿Y dónde esos cuerpos de aceite dulcísimo, que huyen como un perfume, ese linaje de sonrisas altivas, se cierra con una dentellada de caimán en la alienación del fuego? ¿Y qué haces allí con tu industria de momias frenéticas, con tu pisada de verdura, con tu pisada de verdura ignorante, bajo la maldición de esos dioses, bajo la misteriosa mirada de tus víctimas, vociferando en la camisa de fuerza del joyaje? Vete, vete, go home. ¿Qué quiere decir go home? Vete a casa. Grupo cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto, entró la libertad. La libertad no tiene nombres, no tiene parientes, ni estatuas. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente... ¡La libertad! ¡Desde el centro neurálgico de la Moncloa! Poetas despiertos, en acción. ¡La libertad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Infinitamente! ¡Estamos infinitamente extendidos! Porque nuestra tarea es esperar al sol, podemos alegremente sobre la tierra hacer Jesús terrible. De provocación y tendernos sin premurar sobre la tierra que es paz. El mar nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de ceras salvajes y bienes naturales. A alguno de nosotros caerá irremediablemente atacado de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se irán de costado. Ya caerán. El hombre humano tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por altoparlantes. Nos mostrarán por televisión, en circuito cerrado, los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro. Intervendrá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán flores, en piedras, en tiros, en tiros, en tiros al corazón, en la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegremente, sobre la tierra, hacerme sostenible, de provocación. Y tendernos sin premura, sobre la hierba fresca. Sobre la hierba fresca. Tiene el espacio de ese amigo que no se ve, pero que está ahí. España por fin es mi país, Madrid mi ciudad, el último vals. Hay un decreto ley del 26 de agosto, donde se me promulga para toda España, ciudadano español, casi nativo, casi, con todos los derechos, con todos los deberes. Oriunto de un sur, donde las cosas más que suceder se sueñan, al principio no podía creer lo que pasaba. El señor juez me dio la mano y me dijo, obediencia y serenidad y obediencia. La secretaria del juez bailaba con las dos bellas mujeres que siempre me acompañan, una danza inca para festejar el milagro de mi nacionalización. Pensar que estaba otra vez delirando era prematuro, y sin embargo, el juez detuvo la danza para pedirme ochocientas pesetas prestadas para unos sellos en un trámite. Y luego, todavía, las tres mujeres se mataban unas a otras para poder besar los labios del juez. Mis mujeres, hembras de luz, mataron a la secretaria y la archivaron entre las personas que no habían nacido, y alternativamente, besaban y mordían los labios del juez. Después, bajaron corriendo las escaleras gritando, ¡Somos la nueva España! ¡Somos la nueva España! Saludaron al policía de la puerta con un movimiento a dúo de caderas y escaparon por la calle, ciegas, plenas de libertad. Yo trataba de explicarle al juez que en mi trabajo habíamos descubierto que ciertos procesos interiores se parecen a ciertos procesos exteriores. Y entonces expliqué. Yo quería ser español y ahora lo soy. ¿Se da cuenta lo que le quiero transmitir? Cuando las fantasías se hacen realidad, es cuando a veces se parte el corazón. Comprendo, dijo el juez, usted quiere morir entre mis brazos como mueren los pájaros sedientos, como mueren los hombres desesperados, los hombres que como usted lo han conseguido todo. Defínase, amenaza, olvide su pasado, ahora usted es español, serénese, escuche como su corazón late alborozado de tener una nueva patria aquí en deberse. Espere, espere, señor juez, la mili no la puedo hacer. Tengo cuarenta y dos años y seis hijos y siete mil pensamientos girando todo el tiempo en mi cabeza. Y trabajo de médico todo el día y pinto algún cuadrito y escribo algún poema miserable. Y hago el amor con esas dos fieras que usted alucinó hace un instante. ¿Vio cómo se prendían de sus labios como bocas abiertas de libertad? Así voy por la vida, hablando del camino después de recorrerlo. Así voy por la vida, como si no existiesen ni mapas ni países, sino sólo mis versos. El juez sonriente, por haber entendido, me concedió la gracia de ser dos. Y así voy por la vida, con el alma partida en dos volcanes. Viven en mí, como dos amplias mujeres en los días de gloria, un corazón de plata, donde la imagen persistente de un río dulce y marítimo golpea una ciudad abierta a todos los idiomas, a todos los males. Y un corazón de sol, donde la imagen persistente de la luz cósmica y sonora revive en la ciudad donde vivo, recuerdos de otras ciudades en tiempos de paz. Y cada mañana, con la luz, me voy alejando de la muerte. Y así voy por la vida, ambicionando poder, además de mi madre, una mujer. Y así voy por la vida, ambicionando poder alimentar pasiones tan diversas. Al mismo tiempo, un corazón de plata, mi vieja Buenos Aires, siempre a punto de morir o de recordar alguna muerte. Y un corazón de sol, mi pequeña Madrid, que estoy haciendo, siempre a punto de olvidarse de todos sus muertos, siempre a punto de nacer. ¿Comprende, señor juez, por qué habré de pagar todos mis impuestos? Porque en mi alma, ciudades y mujeres, se pasean libremente en cualquier dirección, sin ponerse nunca de acuerdo para nada. Viajan por el espacio al lado de mi voz, una detrás de la otra, o todas al mismo tiempo. ¿Comprende, señor juez, por qué habré de pagar todos mis impuestos? Ciudades y mujeres, y ciudades y mujeres, bailando frenéticamente en mí, tratando de ser reconocidas, cada una a su tiempo, o todas a la vez. Por eso pago los impuestos, para que nadie me venga a preguntar, por esta oceánica soledad, partida en dos. Saludos a nuestros compañeros del taller de poesía de Alcalá, que nos saludan y nos están viendo. Bueno, un poco de psicoanálisis no viene mal, ¿no? Sí, sí, sí. De vez en cuando, ¿eh? Una vez por semana. Bueno, antes del trabajo, este es un escrito de Menaza, hablando de la negación. En este capítulo dice, antes del trabajo de la negación, Freud escribe los dos principios del suceder psíquico, 1911, donde lo fundamental es que con el acontecimiento del principio de realidad, que no trabaja para la realidad, sino para el deseo inconsciente, el sujeto cambia, sustituye, la represión por la discriminación. Es decir, que el sujeto, cuando engarzaba en el principio de realidad, en realidad se abría paso a la acción, porque sin discernimiento no hay acción. Por lo tanto, el principio de realidad hace posible ahora un sujeto social, pero en lugar de reprimirse para hacerlo, tendrá un nuevo mecanismo que será el de la discriminación, mecanismo que le abre al hombre las compuertas de la acción. En tanto, sin discriminación no hay acción sobre la realidad objetiva. Es decir, que sin principio de realidad no hay acción sobre la realidad objetiva. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer los dos principios del suceder psíquico, pero el principio de realidad es la máquina de puntuar el deseo. Sin principio de realidad, el deseo humano no sería humano y sería un magma. Serían un montón de frases que no solamente no estarían articuladas, sino que precisamente carecerían de puntuación. Es decir, que el principio de realidad es el que viene a transformar en escritura la vida del hombre. Es el que va a aparentizar una situación del deseo para transportarlo, para correrlo dentro de la frase a otro tiempo de la frase donde sea posible su realización. Entonces, el principio de realidad es el instrumento con el cual el hombre puntúa, pone los signos de puntuación a su deseo, paren tiza, pone entre corchetes, puntos, comas, puntos y comas, puntos suspensivos. Quiero decir que sin principio de realidad no habría goce. Y si algunos investigadores llegan a pensar que el goce del hombre y de la mujer tiene que ver no con el falo, sino con el pene del padre, el pene real del padre, no hay tanta equivocación en estos autores. Son autores muy modernos en el sentido que para que exista goce, tiene que existir, dicen ellos, la interrupción de lo real. Y la interrupción de lo real no es el falo, es el pene del padre. Es decir, que lo real que irrumpe la célula narcisística es el pene del padre. Por lo tanto, el pene del padre sería el rastro biológico de esa interrupción. Pero además sería la interrupción del placer narcisista. Sin relación, y esto evidentemente es una metáfora, con el pene del padre, el hombre, la mujer, tienen dificultades para ingresar en el circuito del goce. Pero tienen estas dificultades porque tienen dificultades para constituir el principio del discernimiento, el principio de realidad. Bueno, hasta ahí. Es de él el pene, no es del niño, ¿no? Es del padre. El padre es el que tiene la potencia, tiene la fuerza. Es el padre. Sí. Porque tenemos un departamento de clínica psicoanalítica, ¿es verdad, Virginia? Que dices, ¿dónde estamos? Estamos en Madrid, y desde Madrid atendemos a todos los pacientes interplanetarios, planeta Tierra y exteriores. Psicoanálisis para todos, no discriminamos. El psicoanálisis le hace bien a todo el mundo. Teléfono, 91-758-1940. 91-758-1940. Departamento de clínica psicoanalítica, Grupo Cero. E-mail. Gracias. ¿Hay algún mail? Por supuesto, actividades arroba grupo cero punto info. Muy bien, muchas gracias. Te veo. Disculpe, disculpe, caballero. ¿Sabe dónde se encuentra el tocador de señoras? Lo tiene justo delante. A ver, ¿qué pasa? ¿Alguna pornográfica? ¿Ponográfica? ¿Cuál es la pornográfica? ¿La constitución o los...? Ah, sí, eso está muy bien. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿La de... Ay, la de Aurora. Acá está mucho de Clara del Mar. Ah, la de esa, no. Esa es muy linda. Amén. Mirando crecer las plantas, yo me enfollé a la vecina y creo que está embarazada. Ayer vino a visitarte tu amiga Clara del Mar. Y al ver que tú no estabas, me invitó para bailar. En medio de un vals vienes, nuestras piernas se cruzaron. Y yo quise consolarla pensando que tú no estabas. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas. Yo me enfollé a la vecina y creo que está embarazada. Ella se puso a temblar y llorando me decía, no sabes cuánto la amo y ella ni cuenta se da. Te digo que se da cuenta y debe estar enojada. Porque tú no soportaste que ella te amara y me amara. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas. Yo me enfollé a la vecina y creo que está embarazada. Te puso como loca. Bien lo recuerdo haberte dado cuenta que su amor podía con los dos. Cuando ella te besaba, arrancaba de tu cuerpo cóndores iluminados y las águilas del tiempo. Cuando tú te entretenías, mirando crecer las plantas. Yo me enfollé a la vecina y creo que está embarazada. Yo me enfollé a la vecina y creo que está embarazada. Mira, mira, mira. Aquí tenemos un montón de mensajes. A ver, vamos a ver. Carlos Latorre. Muy buenas tardes a todas esas mujeres guapas del Grupo Cero y a esa constelación de estrellas que nos harán pasar una excelente tarde. Y a Cintia Chaparro dice, hola, poetas. Buenas tardes. Licenciada Arelis Juárez. Gracias, Clemón. Qué linda melodía. Yo Sune Castellano. Buenas tardes. Os estamos viendo desde el taller de poesía de Alcalá. Un abrazo para todos. Un abrazo. Clemón, un abrazo a vosotros. Taller de Alcalá. De todos nosotros. Carlos Latorre dice, me gusta esa voz en off que viene desde el espacio. Una voz sideral proveniente del más allá. ¿O está más cerca? Me parece que la conozco, ¿verdad, profe? Me encanta. Pedro Lluvera dice, muy bien. Bravo por los poetas despiertos y activos. Un abrazo, amigos. Un abrazo, Pedro. Un abrazo. Hola. Romina R. Silva. Saludos desde Lobos, Buenos Aires, Argentina. Hola, Romina. Carlos Latorre, un chiste. Dice, tía Teresa, ¿para qué te pintas? Para estar más guapa. ¿Y tarda mucho en hacer efecto? Tengo hermosilla, saluda, hola. Y Carlos Latorre dice, bravo por las poetas despiertas en acción. Bellos cantos y poemas. Eso es como esa mujer tan fea, tan fea, tan fea, que cuando pasaba por una obra, los obreros se ponían a trabajar. Bueno, a ver, un poco de poesía. Más poesía. De llantos del exilio, cumplir 60 años, poeta. A mis hijos está dedicado Cecilia Andrea y Antonio Nicolás. Aquí está. Entiendo no saber de qué se trata. Decaer no es fácil a los 60 años. Pero ascender lumínico tampoco. Es una edad detenida en el tiempo. Una meseta tendida a gran altura. Alma despojada también de alma. Cuando se cumplen los 60 años, los vientos huracanados del exilio son como el aire fresco de la mañana. Nada de oscuridad. Recuerdo del dolor. Meseta digo para decir extensión. Mi vida, mediterránea, luz sonora. Mar desolado pero abierto al mar. Soledad devorada por una libertad. Eso es decir, amigos, eso es amar. A los 60 años se festejan las cosas tejadas, no vividas. Ese beso mortal que nunca dimos, la caricia que nunca me alcanzó. A los 60 años voy a festejar el trabajo que aún no he realizado. El grandioso poema que escribiré una tarde de otoño a los 100 años. No voy a seguir. Las largas caminatas con mi amor, hablando del tiempo que no pasa. Nos miraremos y nos amaremos con los ojos en verdad cerrados. Y en esas caricias de oscuridad también tendremos un pasado Hemos vivido, hemos vivido y eso, amigos, está con nosotros Por eso queremos festejar la luz, la luz incuestionable del futuro ¿Te imaginas lo que nos imaginamos? Un pedazo de piel a los ochenta años, una caricia procaz Un poema brutal en la meseta al cumplir los cien años ¡Bravo! ¡Qué emocionante, eh! Del libro Psicoanálisis del amor De Miguel Oscar Menasa, del año 1994 Les traigo Perversión o muerte Tiene un epígrafe de Roberto Molero Nuestra articulación con el goce, más que una posibilidad, es nuestro destino Y otro epígrafe de Shakespeare El hombre debe soportar subirse de aquí tanto como el venir La madurez es todo Y no pudieron con el tiempo Creyeron más de la cuenta en el amor Envejecieron rápidamente Demasiada grasa Demasiada cosmética para ocultar los pedos nocturnos Demasiado por venir para tanta miseria Y ahora las ceremonias tienen que continuar sin cadáver del padre ¿Quién morirá por él? ¿Sobre quién caerá el olvido? ¿Perversión es reconocer un modelo, una ley Y llevar su cumplimiento hasta el final Y tener en ese movimiento Eso algo idéntico a todos los poseedores de ese gesto Que nos permita someternos y gozar del intercambio? Cuando la carne próxima rompiera todos los diques Advendría el verbo Caería certeramente sobre la carne Para poner un horizonte a nuestro destino Creció Y multiplicó hasta el paroxismo sus combinaciones Dijo lo que no tenía que decir Fue perversa Intentó romper las barreras de la sangre y del amor Pudo trastocarlo todo Debemos decirlo La palabra no basta Hay un lugar del hombre donde la carne vuelve a ser soberana Perversión Es que un deseo original me lleve detrás de lo absoluto Hasta su vacío Trazo sin sustancia Donde él puede decir No soy idéntico Ni siquiera a mí mismo Soy ello capaz de engendrar Lo que circula Mi lugar es la muerte Muy bien Soy ello capaz de engendrar lo que circula Mi lugar es la muerte Una canción creo Sí Y luego le quiero leer uno de Dylan Thomas ¿Me permitís? Si te dejamos ¿Me permitís? ¿Te den caramelito? Hay un chiste de Carlos Sí A ver Dice dos locos que están en el patio del manicomio Y uno le pregunta ¿Qué estás haciendo? Escribiendo una carta ¿Para quién? Para mí ¿Pero qué te dices en la carta? No lo sé Mañana cuando venga el cartero te lo diré Y Lady León Nos manda saludos Un abrazo enorme Desde Cuba Hola Hola Cuba Viva Cuba Viva Cuba Y los cubanos ¡Viva los cubanos! Los cubanitos Yacintia dice Saludos desde Ciudad de México Especiales a la profesora del Taller de Poesía Internacional Para psicólogos y también a los compañeras conectadas Saludos Yacintia Saludos Yacintia Una traje Traigo una canción de Indios Grises Vamos a ver cómo sale Fuimos perdiendo en el camino Nuestro deseo de liberarnos Entre las cadenas El bote de la carne era bestia El microscopio contra nosotros mismos Y nos veíamos como locos Y comenzamos a torturarnos Para arrancarnos la verdad Ven, cuéntame todo Y así nos hundíamos en las sombras Ven, cuéntame todo Y así nos hundíamos en las sombras Convivir un instante Alcanzaba Alcanzaba El resto de la vida era contarla Y los que no podían mantener Sus ojos cerrados Se arrancaban los ojos Solo para no ver Ven, cuéntame todo Ven, cuéntame todo Y así nos hundíamos en las sombras Ven, cuéntame todo Y así nos hundíamos en las sombras Ven, cuéntame todo Y así nos hundíamos en las sombras Un amigo le dice a otro ¿Sabes que el otro día contraí matrimonio? ¿Será contraje? Claro, hombre, no voy a ir en chándal A ver, Carlos, manda todo el chiste Dice, en el colegio El maestro pregunta a Carlitos ¿Dónde murió Jesús? Pues en el hospital del mar Un cero de cara a la pared A ver, Manolín ¿Dónde murió Jesús? En el hospital clínico Un cero de cara a la pared A ver, Jaimito ¿Dónde murió Jesús? En la cruz Muy bien, Jaimito Un diez Y Jaimito le dice al maestro No, póngame un cinco ¿Por qué? Pues porque no sé si murió en la cruz roja O en la cruz campo En la cruz azul En la cruz roja o en la cruz campo Cruz campo Ay, ay, ay ¿Cuál es el poema que está cantando Cruz? Es un poema del libro La poesía y yo Y es una canción Bebí en tus ojos No Esa canción es Bebí en tus ojos No, esa fuimos perdiendo Bebí en tus ojos y en tu otra peli Locutora Locutora, dile algo A ver ¿Qué fuiste perdiendo? Mi fantasía es estar con una enfermera Pero sé que debo ser paciente Ay, qué bueno Ay, la enfermera viciosa Cantando, cantarla Y mira, dale, que la cante Mea cruz Al cumplir 63 Me divorciaré por fin De mi padre, de mi madre Y de la pantalla de aquel Y de la pantalla de aquel Al cumplir 63 Me comenzaré a cuidar Podré mi sexo en formor Para que me endure más Y por eso aprenderé A caminar y saltar Y irme en el océano Para aprender a nadar Y después Me compraré Una enfermera Viciosa Que no es la Medicación Me chupé Bien Las pelotas Seis décadas más adelante Alguna tumba me espera Haberé tranquilamente Pensando en el carnaval Y de ponerme careta Por delante Por detrás Para que el mundo no crea Que la guerra Ni tomar Y después Me compraré Una enfermera Viciosa Que no es la Medicación Me chupé Bien Las pelotas Y después Me compraré Una enfermera Viciosa Mientras La medicación Me chupé Bien Las pelotas Un poema Le puedo leer un poema de Dylan Thomas Un poema de Dylan Thomas Un poema de Dylan Thomas Desnudos Desnudos los muertos Ellos serán uno Con el hombre del viento Y la luna del oeste Cuando los huesos descamados limpios se dispersen Astros tendrán Astros tendrán por codo y pie Aunque enloquezcan serán cuerdos Resucitarán aunque se hundan en el mar Aunque los amantes se pierdan quedará el amor Y la muerte No tendrá poder Y la muerte no tendrá poder Bajo las envolturas del mar Largamente tendidos No morirán a la intemperie Aún retorciéndose en el potro Mientras ceden sus tendones Atados a una rueda No se romperán La fe en sus manos Ha de partirse en dos Y los han de atravesar males unicornes Escindidos en los extremos Ellos no se quebrarán Y la muerte no tendrá poder Y la muerte no tendrá poder Nunca más podrán chillar las gaviotas en su oído Ni las olas romper rugientes en la orilla Donde alentó una flor Nunca más una flor Podrá erguir su cabeza A los golpes de la lluvia Aunque estén locos Y muertos como piedras Las cabezas de los personajes Martillean entre las margaritas Estallan bajo el sol Hasta que el sol se apague Y la muerte no tendrá poder Muy bien ¿Una gente una noche o peligrosa? No ponía No indicaba eso La dos mil y una noches La dos mil y una noches Sí, sí Dice Carlos Bravo Artistas Sois únicas ¿Y la patria se nos la ha cantado? Sí Un chiste antes que ha mandado aquí Nuestro colaborador especial Dice Se va de apellidos Albino Sierra la puerta Manuel Ponte las pilas José Luis Trigo de las Heras Armando Guerra Segura Ana Mierdecilla 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 Emilio Salido del Pozo Martín Trepayá Alicia Casas de la Viuda Hay más Voy a leer un poema Muy bien De Miguel Oscar Menaza Después de la muerte En el refugio de la muerte La vida se desplaza levemente Tan soberbio Tan espectacular Era el poema Entre las sombras Que no me alcanzará Para escribirlo Ni la mañana Ni la noche Ni el resto de mi vida Navego Como navegaron Los grandes navegantes A ciegas Con el pulso detenido Por la emoción De cada instante Oliendo Tierra firme En todas direcciones Y así Otra vez El mar Y el profundo cielo Permanentemente Vientos perfumados Y peces Enloquecidos Por el hambre Festejan La inminencia De un nuevo fracaso Nadie ha de morir En ese olvido Surgen Fortalecidas Por el odio De seguir buscando Imprecaciones Y blasfemias Capitán del astillo Siempre Buscando Tierra firme Siempre Encontrando Abiertos Mares Y perfumes Cerrados Oceanos Con la soberbia De un hombre Encadenado Y libre Un día Terminaré Gritando Entre tus brazos Yo Mate a Dios Quiero La recompensa Y seguramente Alguien Me dará Treinta dineros Y mi locura Seguirá avanzando Sobre todo Viene del sur Dirán Es un desaforado Ánguila Escurridiza Y voraz Eléctrico Perfume Entre las piedras Palabra Desmedida Es el poeta Vengo Para que conmigo Muera lo último Más allá de la nada Comienza mi camino Un hombre Es a otro hombre Su poeta Y el otro Olímpico Destino Y a la vez Embalsamada Furia Detenida Contraste Primordial Entre mi ser Y el mundo Un hombre Es a otro hombre Su mirada Y el cielo Paloma Mensajera Y a la vez Nostárgicos Asesinos Entre las sombras Entre cortado Canto Poblados Y silencios Un hombre Es a otro hombre La muerte Y su milagro Intento arrancar La venda De mis ojos Doy duros Doy duros golpes En el propio centro De los ojos Del timón Para desviar el rumbo Y no consigo nada Fumo cigarros Y bebo alcoholes fuertes Dibujo entre los ojos De la mujer Que amo La posibilidad De un nuevo recorrido Y frente a esa mirada Maravillada Por un terror Rompo el sextante y la pequeña brújula marina Y en el corazón pleno de la niebla En el comienzo de este nuevo final Arrojo como si fueran desperdicios Mis últimos recuerdos al mar Y beso tus labios Tierra firme Y nuestro barco se retuerce entre las olas Movimientos desesperados a punto de naufragar Son el movimiento de nuestros cuerpos Babas y leche se confunden Con el torrente de aguas marítimas Y algas y brillantes moluscos Como perlas sacrificados a un dios Mar abierto Y nuestro barco encalla En los afiebrados latidos de tu corazón Tambor entre los leves murmullos de la selva Indóvito Salvaje anidando en la mareza Arranco tu sexo de la tierra Violines de la música Movimientos como puñales clavándose en el cielo Antes de comenzar mi nuevo camino Trato de señalizar el punto de partida Arranco desde donde el hombre se debate En los brazos sangrantes de la nada Yo soy ese hombre Mordido por la vida humana a traición Enajenado en el entontecimiento ritmo del reloj Enloquecido por el palpitante ruido de la máquina Ensombrecido por la lujuria de los dioses asesinos Hombres solitarios y también hombres habitados Y sin embargo Doy mi primer paso Pequeño paso No emprendo veloz carrera hacia las tinieblas Porque soy un hombre atemorizado Que ya no sabe si su próximo paso Será marca o nivel de otros pasos humanos O el callejón sin salida de su muerte En los pasos siguientes Me desconcierta Me desorienta Ver mi nombre en el nombre de las calles Indicando la dirección deseada Brutal encuentro conmigo mismo Y sigo andando Porque seguir andando Hacia otro descubrimiento Cada vez Después de los primeros pasos Se hace costumbre Y sin embargo Uno también se dice Uno también se dice Aquí me detendré Detrás de mí Solo montañas Y sembraré esa tierra Y atraeré con mi canto El agua de la lluvia Para que todo florezca Y se reproduzca Y lo femenino Será ley del amor Manzana delirante Sin pecado Y en ese paraíso Viviré tranquilamente Un tiempo Después Algún humano Habitante de la nada de Dios Intentará colonizarme Y tampoco habrá guerra Cuando se sequen las flores Cuando se pudran definitivamente Los frutos Porque ya no hay amor En su cuidado Daré otro paso más Pequeño paso conmovido Como aquel primer paso Y así seguramente Veré distintos horizontes Y así seguramente Un día Moriré caminando Y nada pasará Porque los violentos perfumes De mi cuerpo Cuando camino Son mis propias palabras Y así veo mi nombre Volando en ese olor Alucinado Más allá de mi muerte Caminando Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Yo recordaré, haberte gritado los labios con mi nombre Sobre el verde, aroma del limón, caballo de los astros y vio de luz Hombre traslado por el concilero vital, mi poesía, un honor del universo Líderes en agosto, si alcojas repletas de manchanas detenidas en el tiempo del frescor Inmersidad del infinito, llego del sol entre las lejas del profundo mar atlántico silvestre ¿No ves que soy el que os saluda? Más allá, allá de las más altas cumbres Más allá de los oscuros cielos de Dios Desde la profunda galaxia de lo verde Teórica es la canción del arco iris Soy el color que ya no tiene el blanco De la pequeña pureza inmaculada Ni el manto negro de la muerte desolada Ni los ojos sangrantes del rubí Soy el celeste cosmos y del sol La conjunción marítima y alada Mi voz es el rasido de la guitarra Sánica es el sonido cultural Más allá del tiempo canto y estalló cada vez y cada vez Más allá de los oscuros Más allá de los oscuros Más allá de los oscuros Vam, pam, 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 pam Ba, 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 ba Ba, ba, ba Ba, ba, ba Que maravilla, que maravilla Bueno, nos tenemos que ir, que yo he quedado Uno, dos, tres El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo Humana cosa que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De hilo y fuero Tanza en ese compás Que viene, te desborda Te atas, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatada A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 ¡Vamos, vamos! Chau, chau ¡Hasta la semana te viene! Chau, chau